Bienvenidos a Matices, este programa que semana a semana le presentamos aquí en Radio y Televisión de Guerrero, como siempre le digo, para presentarle los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, cada quien desde su trinchera. En este caso nuestro invitado tiene que ver con el turismo, con la ecología, con promover también la marca de Acapulco y saludo con muchísimo gusto a Yondalar Castillo Ledesma. Lo conocemos de Acuamundo. Acuamundo sería entonces, es la escuela de buceo más antigua de México y tú terminaste pues heredando esta tradición también, ¿verdad? Así es mi querido Irving, antes que nada pues agradecerte. Ya nos podemos dar la mano ahora sí, después de tantos años. Tantas entrevistas que hicimos contigo ahora con el tema de la pandemia, pero que extraíamos el cubrebocas y todo. Y hasta que se hizo la entrevista porque la semana pasada, bueno este programa lo estamos grabando la segunda semana de vacaciones que sería la primera de Pascua, lo invité la semana pasada que era Semana Santa y de plano algunos días pues tenías mucho turismo que atender, ¿no? Hubo sí dos invitaciones previas que me hiciste que por una u otra razón no podíamos venir. Pero había mucho turismo, ¿no? La verdad estuvo bien, nosotros, ya lo he venido platicando en otras entrevistas de mi querido Irving, pues como bien lo dices, digo retomando el tema principal, a mí me toca ahorita representar el centro de buceo, el dive resort más longevo en el país. Mi abuelito en el año de 1950 le tocó dirigir y pues implementar la primera escuela de buceo ya ofertando ese servicio a nuestros turistas en aquel entonces internacionales. Era diferente, ¿no? ¿Qué te contaba tu abuelo? Aquellos años dorados en donde nos visitaban estrellas de Hollywood y el cine mexicano pues fue su auge, ¿no? La época más importante en Acapulco y pues cómo se fue desarrollando el puerto y todos esos cambios, ¿no? Esos motivos que las empresas tuvieron que ir tomando para irse reinventando y superar todas las crisis que a lo largo de las décadas pues hemos tenido. En los 50, o sea que tiene 70 y tantos años la escuela. Más de 70 años, sí, más de 70 años tiene brindando el servicio a turistas de todo tipo. Hoy en Acapulco pues en su mayoría turismo nacional. ¿Tú a qué edad te pusieron a bucear la primera vez, a ver? O naciste ya prácticamente. Nací buceando, ¿no? Con el tanque. No, la verdad yo me considero bendecido, afortunado porque pues tuve la oportunidad de desarrollarme desde mi niñez en un ambiente natural como lo es el mar. El mar es vida. Tenemos una frase por ahí que siempre utilizamos que es el mar puede cambiar tu energía. Entonces, pues mi abuelito, mi padre, algunos trabajadores que siguen con nosotros ahí en la escuela de buceo pues me ayudaron y me forjaron. Pues primero en el ambiente marino, en el ambiente natural y también me forjé o me forjaron en la cultura del esfuerzo porque desde muy chavito, en las vacaciones, pues yo me iba de chalán, me iba de ayudante y pues empecé a aprender y a conocer todo. Desde el trato a la gente, desde el manejo del personal, desde el cuidado del equipamiento, desde la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues de manera empírica, por decirlo así, yo empecé a aprender sobre... Es decir, de esas empresas familiares donde dicen tú no te vas a quedar en la casa, tú te vas a venir a trabajar desde pequeño a aprenderle, ¿no? Pues sí, así me tocó. Mi abuelito, la verdad, siempre me enseñó. Tenía unas historias pues maravillosas. Él fue uno de los pioneros del buceo en México junto con otros pioneros y pues tenían historias maravillosas, ¿no? Bueno, todavía ya cuando él ya estaba, pues, ya en la tercera edad y en sus últimos años, en su última década, por decirlo así, pues me tocaba que recibí amigos ahí en Acuamundo y yo escuchaba todas las anécdotas que platicaban, cómo eran tan nostálgicos con las historias. A ver, una que te acuerdes y que se pueda contar. Bueno, hay muchas. Hay una bastante chistosa. Bueno, ¿para qué me meto en estos temas? Es de las que no se puede contar. Es de las que no se puede contar, de la que me acuerdo ahorita. Bastante chistosa. Pero bueno, finalmente fuiste creciendo en medio de eso. Ha cambiado. Bueno, a lo largo de estos 70 años, pero particularmente de esta generación que es la tuya, pues sí ha cambiado más con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, claro, claro, definitivamente. A mí me toca ya empezar a enfocarme más de lleno, de manera más profesional, en todos los aspectos al negocio, más o menos cuando tenía 19, 20 años. Yo en un principio, pues tenía como que las ganas, la inquietud, como algunos otros amigos, de estudiar fuera de la ciudad. Pero pues fue una coyuntura en donde mi abuelito ya estaba delicado de salud, en donde mi padre se dedicaba a otras cuestiones. Y ese cambio generacional me tocó a mí de abuelo a nieto. No fue de abuelo a padre. No, y tú que estás cerca del mar en ese trabajo, pues irse a otro lado es dejar la raíz, ¿no? No hay como estar aquí a nivel del mar. Claro, sí. Siempre he estado enamorado del mar, te digo, de la naturaleza. Me gustan mucho los animales. Obviamente los marinos me gustan mucho, pero también los terrestres. Entonces, siempre que hago algún viaje, siempre acostumbro visitar algún punto, digo, de ley, donde pueda bucear y también donde pueda interactuar o convivir con naturaleza y con animales. Entonces, no, sí, dime. ¿Dónde hace, aquí en Acapulco, dónde es el punto que más te gusta para bucear? En medio de toda la crítica que puede haber, que si el fondo está sucio, eso lo saben ustedes, que son los que bucean, ¿no? Uno habla luego, o la gente habla al tanteo. Mira, hay muchos puntos de buceo. Obviamente me gustan unos puntos donde ya se bucea de manera más profesional, poquito más de profundidad. ¿Cuánto? Bueno, regularmente bajamos de 20 a 30 metros de profundidad. Tampoco se trata de que mientras más bajes, mejor va a estar el buceo o no. A veces a 3, 5 metros, pues te puedes encontrar una tortuga, puedes encontrar una raya, una mantarraya de esas enormes, o caballitos de mar, o pulpos, etc. Pero pues ya nosotros con la experiencia y las habilidades adquiridas con los años y el bagaje que tenemos, pues sí buscamos sitios acorde a la experiencia. Sin embargo, como te digo, no precisamente la profundidad es sinónimo de que va a ser un buen buceo, ¿no? Entonces hay muchos lugares. Más que nada es escoger el punto en donde en ese momento esté más visible y haya más vida. O sea, que no esté revuelta el agua, ¿así? Que esté más visible, que esté más clara el agua y que haya vida. Entonces, te puedo mencionar algunos. Hay veces que en el río de la Plata, un pecio que tenemos aquí de un barco hundido, está muy bien para bucear. Regularmente está turbio, pero hay temporadas. ¿En qué parte de la bahía está? Digo, a ver si nos podemos ubicar, pues no somos... Más o menos, casi, casi llegando a lo que era el Hyatt hoy. ¿El Dreams? ¿Dreams? En el río de la Plata se llama, por citarte un punto, ¿no? Pues tenemos las cuevas atrás de la isla de la Roqueta, tenemos el Bajo de la Quebrada. Hay muchos puntos. En la misma isla de la Roqueta, pues tenemos la Virgen de los Mares, Hawái 5-0. Hay muchos puntos. ¿Hawái 5-0? Por donde está la Virgen de los Mares, atrás, a un costado de la isla de la Roqueta, pero del otro costado donde siempre ponen la playa famosa que se llama la Playa de las Palmitas. Muy bien. Entonces, pues, la verdad, retomando el punto que mencionabas ahorita de que está sucio o no está sucio, la realidad es que en esos puntos que te acabo de mencionar son cercanos al canal de Bucachica. Entonces, la naturaleza es tan sabia que toda esa parte se mantiene casi siempre limpia. El mismo canal, las corrientes, es correcto, donde está la Roqueta y donde está Caleta. Es el canal. Ese canal, es el canal de Bucachica. Inclusive es el paso de donde se suelen ver ballenas, el avistamiento de ballenas, comúnmente y también en la bahía. Entonces, esos puntos, la verdad, casi siempre están limpios. Ahí no hay descargas, por decirlo así, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Y este es un problema añejo. Es un problema de muchos años. Ahorita platicamos del tema del paseo del pescador, que ahí hiciste un esfuerzo ciudadano, en coordinación con el gobierno para poder rescatar, que quedó muy bonita esta zona. Pero te preguntaría, a ver, cuando nadas o cuando buceas, que sería el término, ¿cuál es la sensación? ¿Hay sonido, no hay sonido o ese sonido de la nada? No, claro. Sí, está principalmente el sonido de tu respiración. Cuando tú empiezas a bucear, llevas un equipo autónomo, llevas un regulador y vas respirando el aire atmosférico. Estamos respirando ahorita el aire atmosférico comprimido en una botella, en un tanque. Entonces, vas respirando y vas respirando por la boca. Vas inhalando y exhalando. Entonces, en el momento en el que tú inhalas y exhalas, generas un sonido. Y cuando exhalas es cuando salen las burbujas. Entonces, de inicio, pues, tu mente va concentrando en tu respiración y en lo que vas viendo. Y es una maravilla, te voy a decir, porque en primera, porque tu cerebro se desconecta en gran porcentaje de todos los problemas terrenales que tenemos. Tú solo estás concentrado en lo que estás viendo, en el manejo de tu equipo, en ver los cardúmenes de peces, en tu respiración. Y en, pues, verificar que estás haciendo las cosas bien. Entonces, de inicio te desconectas. Te desconectas de los problemas. Y de ahí esa sensación de estar prácticamente como levitando. Porque es una sensación como si estuvieras volando. Esa sensación de estar suspendido en el fondo del mar. Es como los astronautas. Digo, nosotros no hemos tenido la oportunidad de... De la gravedad cero. Es correcto. Pero, si te fijas, los astronautas hacen pruebas en albercas. E inclusive aquí, los primeros astronautas que viajaron a la luna estuvieron en Acapulco. De hecho, mi abuelito tuvo la oportunidad de convivir con Neil Amson. Imagínate cuántas historias hay ahí. Vamos a seguir platicando con John Dalar Castillo. Pero aquí tenemos que hacer la pausa. Y vamos a regresar con este interesante tema. Imagínense qué experiencia, ¿no? Poder estar ahí en el... Pues, no, no sé si es el fondo del mar. Pero, bueno, sí en el mundo acuático. Vamos... O subacuático. Vamos a regresar con él. Y también para hablar del trabajo en pro de Acapulco. De la ecología, lo que decíamos, de la recuperación del paseo del pescador. Entonces, la plática se está poniendo buena. Solo unos minutitos de pausa y regresamos. Matices pasa todos los jueves a las 7 y media de la noche. Y lo repetimos los sábados por la noche. Aquí en el 4.1 Digital y en las Cableras. Pero, aparte, si usted quiere consultar el programa, en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero, está la lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo del último año y medio, quizás. Pero, bueno, ahí está para la consulta. Estamos platicando con Yondalar Castillo Ledesma. Que, fíjense, que yo conocía a Yondalar ahora que se dio el tema del paseo del pescador, de la recuperación. Pero también cuando tuviste que entrarle también al tema del gobierno y te pusieron en el CAPTA, que es el Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco. Entonces, ya le sabías al trato al turista y ahora más directo, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, ya tenemos bastantes años de conocernos. Recuerdo que hablábamos casi una o dos veces por semana. Con lo de la pandemia. Con lo de la pandemia. Las entrevistas eran telefónicas. De hecho, estábamos en las reuniones de seguridad en la base naval, cuando tú me llamabas y ya me salía de la reunión para... No quedaba de otra. ¿Te tocaba entrar a esas reuniones de seguridad? Sí, yo entré desde la primera reunión que se hizo. Fue en diciembre del 2018. Recuerdo que todavía vivía el profesor César Núñez Ramos. Él era el subdelegado de programas federales. Representante del gobierno federal en Acapulco. Amigo personal del presidente de la República. El profesor César, que desafortunadamente ya no está con nosotros. Y que lo lamentó mucho el presidente, ¿no? Sí. Recordarás ese mensaje. ¿Cómo, hablando del CAPTA y de lo que se hace en materia de seguridad, por ejemplo, prever la temporada turística en coordinación con todos, que no se vaya a ahogar nadie? Lo bueno es que le sabías más o menos a esos temas, ¿no? Pues sí, mira, como platicábamos, retomando un poquito la entrevista antes de irnos a corte. Yo soy afortunado, bendecido y estoy muy agradecido con mi padre, que vive y que es mi consejero, es mi amigo, mi gran amigo. La familia siempre es primero y siempre tu familia va a estar contigo, ¿no? Yo soy muy agradecido con mi abuelo también por haberme, pues, aventado, empujado, fomentado la cultura del esfuerzo. Porque a pesar de crecer con bondades y con facilidades que ellos, pues, nos daban, pues también nos enseñaron a trabajar. Entonces, desde siempre he sabido lo que cuesta, lo que cuesta ganarse las cosas. Desde muy chavo fui muy inquieto, me organizaba para hacer limpiezas y para invitar personajes. En aquel entonces invitaba desde muy chavo políticos, empresarios, artistas, que, pues, yo veía con mucha admiración, sigo viendo con mucha admiración. Y hoy en día, pues, me atrevo a decir que he podido colaborar, inclusive ya trabajar a la par en un mismo campo con ellos. Y eso, pues, me llena de satisfacción, ¿no? Entonces, a lo largo de los años fui obteniendo experiencia en varios rubros, especialmente, pues, en el turismo. En el tema de seguridad también tenía experiencia porque mi padre siempre se dedicó a temas de seguridad, tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, pues, ya traía nociones, traía experiencia en algún sentido. Y ahí en el CAPTA, por ejemplo, que están todas las dependencias, si hay alguna situación lamentable, la mayoría de las veces con algún turista, pues, acuden con ustedes y había que estar pendiente 24-7, ¿no? Esa oficina es 24-7, esa oficina concentra autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad turística, por llamarlo así. Y también tiene dos vertientes. Una, ayuda, apoya a coordinar el tema de los eventos. Inclusive, las instalaciones que tiene son muy buenas. La sala de juntas, ahí se celebran las reuniones. Y, por otro lado, pues, es un centro de operación en donde recibe las llamadas, por decir, capta las llamadas, y las va canalizando a los diferentes departamentos para que sean atendidos. Se trabaja de manera muy coordinada con el 911. Digo, al día de hoy, desconecto cómo, desconozco cómo lo estén trabajando. Cada administración tiene su manera de trabajar. Pero en lo que respecta a un servidor, se tuvo y se contó con todo el apoyo de la presidente municipal en aquel entonces, la maestra de la Romano Campo. Y, la verdad, fortaleció mucho la institución. En mi caso, nos fortaleció mucho, nos dio toda su confianza y, pues, nos dio todo el apoyo por parte de todas las dependencias. Lo voy a poner así en estos términos. Hay gente que luego viene y que termina en una situación lamentable, a lo mejor un ahogamiento, ¿no? Hay que darles acompañamiento. Hay alguien que dice, yo me quedé sin dinero, tuve un robo, lo que sea. Hay que ayudarlos hasta con el tema del boleto. Eso es un trabajo directo con el turista, ¿no? ¿Cómo te fue? Sí, lo hacíamos. La verdad, estábamos bastante comprometidos, casados con el proyecto. Ahorita que te decía que la maestra de la Romano apoyó, pues, muy, muy fuerte la institución, la dependencia, es porque, inclusive, con ella creamos el primer grupo de rescate acuático. Comprendía de 20 elementos. También creamos un grupo de paramédicos, sí, específico de CAPTA, ya de manera directa, controlados por nosotros. Y nosotros ayudábamos a despresurizar también el trabajo que tenía la Cruz Roja, el trabajo que tenían otras dependencias como protección civil. La turística, la promotora. Que se encargaban de ese tipo. Con promotora, en aquel entonces trabajábamos con Sabás de la Rosa, muy coordinados, este, con la misma Marina Armada de México, la verdad. Trabajamos muy bien con la Marina. Estaba el comandante de la octava región naval, en aquel entonces, el almirante Rommel. A él lo conocí en el tema del Paseo del Pescador, que eso fue antes ya de que yo asumiera la titularidad de CAPTA. Cuéntame de eso, del Paseo del Pescador. A ver, era un cochinero, pues así, un camposanto de embarcaciones. Pues son eslabones. Ahorita que estamos platicando, digo, son tantas cosas, tanto trabajo a lo largo de los años. Y luego el tiempo aquí es breve. El tiempo es muy breve, entonces son eslabones, ¿no? Y que se van formando. Pero sí, mira, al almirante Rommel yo lo conozco. Yo soy miembro de Coparmex y de otros grupos. Y lo conozco en Coparmex en una sesión en donde yo le planteo la inquietud que tenemos por rescatar el lugar. Le muestro algunos ejemplos de lo que ya habíamos logrado. Y la verdad, lo que obtuve del almirante fue, pues, reciprocidad, apoyo. Y pues me acompañó en el tema. Ya habíamos tocado puertas anteriormente, pero él fue, el almirante Rommel, fue el que, pues, nos dio un espaldarazo. Entonces, se dan muchas coyunturas. También para el tema del paseo del pescador, quiero decirlo, para la obra pública, para el rescate en general, hubo una persona que fue vital. Y fue el diputado Ricardo Astudillo Calvo, hoy diputado local. ¿Le gusta también lo del buceo? No, yo tenía amistad con él, la verdad. Desde que lo conocí siempre ha sido cabal, ha sido de una sola pieza. Le mando un saludo. Y al yo comentarle, ya habíamos tenido, pues, otras cuestiones, ¿no? Ya nos habíamos encontrado por otras cuestiones. Tenía comunicación con él, entonces le platico, ¿sabes qué estamos haciendo esto? Ya logramos esto desde la trinchera ciudadana. Inclusive ya habíamos logrado que la Semanada y la Profepa empezara a actuar, porque ellos eran los que legalmente tenían injerencia sobre la zona, ya que es una zona federal. Entonces, era un estudio, era un estudio profesional para que las cosas caminaran. Con despachos de abogados también. Voy a omitir sus nombres ahorita para tampoco... Ahora que dices de abogados, ahí estaba el CEUS, que no lo querían quitar, ¿no? Y que afortunadamente se fue. Esa fue al final y esa se quitó apenas, porque... Eso fue lo más nuevo. Eso fue lo más nuevo. Era la única que faltaba. Se veía ya feo. No, hombre. Ya para qué entrar en esos temas que a veces uno no comprende, pero a veces la anarquía quiere estar cimentada ahí y hay que arrancarla de raíz. Pero bueno, entonces, Ricardo fue elemental y lo reconozco siempre, tengo la oportunidad de decirlo, porque fue él que transmitió el mensaje a su papá, entonces gobernador del estado, al que también ya habíamos coincidido en algunas cuestiones. Y es así como el gobernador nos visita. Tuve el honor de recibir a un gobernador en mi oficina, en mi humilde oficina ahí en el Paseo del Pescador. Tuve una charla larga y amena con él, en donde prácticamente se escucha retórico romántico, pero le abrí mi corazón, le mostré, le dije, y vio que había un trabajo, ¿no? Ya hecho ahí y en automático se sumó. ¿Y qué es una zona recuperada? ¿Quitaron esas embarcaciones? ¿Limpiaron? Porque había mucha fibra de vidrio, ¿no? Empezamos como ciudadanos con nuestros propios remolques, con nuestras propias manos, recursos, etc., y limpiamos. Ya que limpiamos una zona bastante grande del Paseo del Pescador, fue que el gobernador nos visita, se une, apoya el proyecto, inyecta dinero para la obra pública, y es donde ya todo el andamiaje del Ejecutivo y los secretarios, pues ya... Sí, ya con el apoyo del gobierno se puede, ¿no? Se ponen, nosotros legitimamos desde la ciudadanía y ayudamos a ir limpiando todos los candados y todas esas cuestiones a veces que el gobierno necesita para poder avanzar. Si el gobierno quiere implementar un proyecto y no tiene esa legitimación social, no lo puede hacer y esa fue nuestra función. Entonces empezamos a, nosotros también a luchar contra corriente porque hay gente que está a favor de la anarquía y que a pesar de que es un proyecto que va a beneficiar a toda la ciudad, al puerto, pues hay gente que no quiere porque se beneficia de la anarquía. Entonces fue nuestra labor. Empezamos a luchar ahí, pues tú te acordarás, empezaron a comentar sobre mi persona muchas cosas que fueron falsas, pero pues es lo mismo cuando empiezas a querer hacer cosas buenas por algo siempre, siempre aparecen. Te iba a preguntar ahorita que decía lo de la anarquía, ya me queda bien poquito tiempo, como un minutito, pero te iba a preguntar de los tiempos del COVID, ¿no? Que ustedes le tuvieron que entrar también y sacar gente de la playa y muchos que decían que no. Ese fue un asunto tremendo también. Complicado, difícil, la verdad. Eso ya del COVID y todo ya se vino después. Ya para no hacer el tema más largo, en lo del paseo del pescador empezamos ya con toda la estructura gubernamental del Ejecutivo y ya después se da la coyuntura en donde entra la presidenta, la maestra Adela Román y ella, la verdad, pues traía toda la voluntad de darle. Era muy exigente, pero determinada, la verdad. Determinada. Ella no le importaban mucho los costos, a veces políticos, que pudiera tener, pero siempre anteponía el bien de la sociedad y de la ciudad. Entonces ella le entró y junto ya con el gobernador, con el dinero de la obra pública, junto con el apoyo de la Marina Armada de México y ya en ese entonces de la coordinación territorial para la construcción de la paz, que es la política de seguridad que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador con las reuniones de seguridad que él hace en la mañana con su gabinete de seguridad, pero que fue replicando en los estados y en los municipios. El de aquí funcionó muy bien y era el que de alguna manera comandaba moralmente el profesor Núñez. Sesionábamos de lunes a domingo. Lunes a domingo. Prácticamente todos los días. Seis meses estuvimos de lunes a domingo. El profesor Núñez no nos dejaba descansar. Yonda, se me está acabando, ya se me acabó el programa. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. No manches, nos quedamos a un cuarto. La plática yo te quería todavía preguntar de la limpieza a la Virgen de los Mares, que sé que desde muy pequeño los enviaba tu abuelo a hacer esos trabajos, porque si no, ¿quién los hace? Vamos seguramente a volver a platicar, a ver si vamos a Acuamundo. Acuamundo, ahí nos te enseña a saber a cómo bucear. Hay que hacer una segunda parte, ya no hablamos ni lo del tema del COVID. Quedaron varios pendientes. La televisión así es. Te agradezco mucho, porque sé que tienes una semana ocupada atendiendo al turismo, una agenda complicada, pero has venido a platicar aquí con nosotros a Matices. Esperemos que no sea la única vez. Es John Dalar Castillo Ledesma, a quien le agradezco muchísimo. Y fíjate, muchos de nosotros no buceamos. Y tenemos la bahía de Acapulco. Bueno, él encabeza la escuela de buceo más longeva del puerto de México. Entonces, por eso lo quisimos invitar. Gracias a usted. Se acabó el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!